¡Listos a correr los participantes en el evento especial Copa Cuatro Poe, grado oficial dos mil dieciocho, rápidamente Grand Citation! Y el número uno, señor Fidel, a pelear por la primera colocación en el tercero Jet Security en el cuarto Salzburgo, hacia el quinto del primero al quinto, hay unos cinco cuerpos, pisan terrenos de los setecientos metros al frente. Grand Citation, disparado con dos, tres, cuatro, cuatro, hierro colado en el tercero, señor Fidel, en el cuarto Jet Security, cerrando el grupo Salzburgo, cuando se aproximan al giro de la última curva, desembocan en la recta decisiva al frente, Grand Citation, hacia el segundo, hierro colado en el tercero, señor Fidel, en el cuarto Jet Security, Grand Citation, domina la Copa Water Poet, hierro colado hacia el segundo, Domina Grand Citation en los ciento cincuenta finales, sigue presionando, hierro colado, hierro colado al medio cuerpo, a la cabeza, emparejo, pasó, ganó y... La culpa... Segundo, Grand Citation, tercero Salzburgo, cuarto señor Fidel, el último puesto para Jet Security... Historia para... ... ...